La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 13 de julio, martes de la decimoquinta semana del tiempo ordinario. Un saludo a quienes nos sintonizan por Radio ABC Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube Televida. Gracias por suscribirse, por compartir esta Eucaristía. Oramos por el eterno descanso de Abdara Punciano, Franklin Sánchez, Padre Juan Francisco de la Cruz, Marcelo Vietmar, Domingo Antonio Núñez, León Brito Taveras, Elena Cabrera, Dalinda Ovalle, Ana Lidia Santana y Olga Siri. Para presidir la Eucaristía de hoy está con nosotros el Padre Juan Pablo Merizalde de los Heraldos del Evangelio. Gracias por aceptar nuestra invitación puesto de pie y con el canto de entrada iniciamos la Santa Misa. Esta es tu fiesta, Señor, es nuestra fiesta, esta es la fiesta, Señor, es nuestra fiesta, esta es la fiesta que nos une en el amor. Esta es tu fiesta, Señor, es nuestra fiesta, esta es la fiesta de los hijos del Señor. Esta es tu fiesta, Señor, es nuestra fiesta, esta es la fiesta que nos une en el amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Podemos sentarnos. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. Ella concibió y dio a luz un niño. Viendo que era hermoso, lo tuvo escondido tres meses. Pero no pudiendo tenerlo escondido por más tiempo, tomó una cesta de mimbre, la embadurnó de barro y pez, colocó en ella a la criatura y la depositó entre los juncos, junto a la orilla del Nilo. Una hermana del niño observaba a distancia para ver en qué paraba todo aquello. La hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo, mientras sus criadas la seguían por la orilla del río. Al descubrir ella la cesta entre los juncos, mandó a una criada a recogerla. La abrió, miró dentro y encontró un niño llorando. Como vida comentó, es un niño de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón, ¿Quieres que vaya a buscarle una nodriza hebrea que críe al niño? Respondió la hija del faraón, ¡Vete! La muchacha fue y llamó a la madre del niño. La hija del faraón le dijo, Llévate al niño y críamelo, y yo te lo pagaré. La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando creció el muchacho, se lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó como hijo y lo llamó Moisés, diciendo, Lo he sacado del agua. Pasaron los años. Un día, cuando Moisés ya era mayor, fue a donde estaban sus hermanos y los encontró transportando cargas. Y vio cómo un egipcio mataba a un hebreo, uno de sus hermanos. Miró a un lado y a otro, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente, salió y encontró a dos hebreos riñendo, y dijo al culpable, ¿Por qué golpeas a tu compañero? Él le contestó, ¿Quién te ha nombrado juez y juez nuestro? Es que pretendes matarme, como mataste al egipcio. Moisés se asustó y pensó, seguro que saben lo ocurrido. Cuando el faraón se enteró del hecho, buscó a Moisés para matarlo. Pero Moisés huyó del faraón y se refugió en la tierra de Madian. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Los humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Me estoy hundiendo en un sieno profundo y no puedo hacer pie. He entrado en la hondura del agua, me arrastra la corriente. Los humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Mi oración se dirige a ti, Señor, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Los humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Yo soy un pobre malherido. Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos. Proclamaré su grandeza con acción de gracias. Los humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Miradlo, los humildes y alegraos. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Los humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Junto a ti, Jesús, rezaré, tu palabra quiero vivir. No endurezcáis hoy vuestro corazón, escuchad la voz del Señor. Tú me haces sencillo, Señor, y en tus manos me dejaré. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corozain! ¡Ay de ti, Betzaida! Si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido cubiertas de sayal y ceniza. Pues os digo que el día del juicio le será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Pues os digo que el día del juicio será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentémonos, por favor. Este evangelio impresionante de nuestro Señor nos muestra la responsabilidad que nosotros tenemos por las gracias que recibimos. Nuestro Señor nos da gracias y nos da gracias. Y nosotros tenemos que responder, saberle responder al Señor todas las gracias que recibimos. Y aquí habla nuestro Señor de esas ciudades de Galilea donde Él había predicado y hecho milagros impresionantes. Él habla de Corozaín, menos conocida, menos importante. Ya Betsaida, el evangelio nos habla un poco de una ciudad que nuestro Señor había pasado y había hecho milagros. Mucho más Cafarnaún. Cafarnaún era, digamos así, como dice un evangelista, la ciudad de nuestro Señor. Ahí Él iba, volvía, hizo milagros. Desde ahí eran varios de los apóstoles. En fin, el Señor se quedaba a dormir en Cafarnaún, etc. ¿Cuánta gracia, cuánto milagro, cuánto portento? Por otro lado, nos compara ciudades perdidas, ciudades paganas. Tiro y Sidón eran dos ciudades paganas. Para los judíos era, mire, la perdición. Ciudades malas, ciudades que no correspondían a la gracia. Y, finalmente, otra ciudad que nosotros ya sabemos la historia, Sodoma. Sodoma, que fue castigada con fuego del cielo, azufre. ¿Por qué? Porque vivía en vicio, vivía en pecado. Pero, nuestro Señor compara, entonces, unas ciudades llenas de gracia con otras ciudades llenas de pecado. Y, ay, ¿para quiénes era el juicio más estricto? Para las ciudades que recibieron gracias. Para las ciudades que fueron bendecidas por nuestro Señor. Y eso se aplica para todos y cada uno de nosotros. Para este país, República Dominicana, cuánta gracia, cuánta gracia, cuánta bondad. Para un país donde fue la primera misa en América, donde todo comenzó. Cuánta gracia que nos recibimos nosotros, todos y cada uno de nosotros. Qué responsabilidad. Recibimos la gracia del bautismo. Recibimos la gracia de la confirmación. Comunión. Que nuestro Señor habite en nosotros, entre en nuestro corazón. Cuántas comuniones hicimos la primera. Cuántas más. Qué gracia. Qué responsabilidad. Qué responsabilidad. Ay de ti. Podemos decir a cada uno de nosotros. Porque para nosotros, el juicio va a ser más estricto. Para un sacerdote que recibió la orden sacerdotal. Ay de ti. Puede decir, qué gracia que te he dado. Pero, responde a ello. Pues, os digo. Que el día del juicio será más llevadero que a Sodoma, que a ti. Será más estricto quien recibió más gracias. Impresionante también, toda esta lectura de Moisés. En este prisma, nosotros vemos cómo corresponder a esas gracias, solo por la gracia sobrenatural. Por la ayuda de Dios nuestro Señor. La ayuda sobrenatural. Porque, no ve Moisés, príncipe de Egipcio, de Egipto sabiendo que era judío, él sentía dolor de esa persecución, de esa injusticia. Y toma una actitud violenta, mata a un egipcio, porque estaba siendo injusto con los judíos. Él tomó una actitud como decía, yo voy a solucionar este problema. El que sentía, el Señor le hablaba. Pero él quiso, por sus propios medios, por sus propias fuerzas. Y ya ve, se equivocó. Se dio en la cabeza, como decimos nosotros. Más adelante, mucho más adelante, el Señor lo llama. Y le va a decir, cuenta con mi auxilio. Yo estaré contigo. Le da una vara. Le dice, yo te ayudaré a cumplir esa misión. Y así debemos ser nosotros. Pedir siempre, saber corresponder a la gracia. Por nuestras fuerzas no podemos. Que sea Dios nuestro Señor, su Santísima Madre, que nos consiga la gracia de corresponder. Es otra gracia. A todos los dones que Dios nos ha dado. Ave María Purísima. Continuamos la Santa Misa y elevamos, nos ponemos de pie y elevamos nuestras plegarias al Señor. Demos gracias a Dios que en su misericordia nos cesa de suscitar pastores y profetas que nos estimulan a la conversión. Digamos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que los jóvenes se dejen entusiasmar por Jesucristo y sigan entregándose a Él en la vida religiosa, en el ministerio sacerdotal o en el compromiso misionero, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los enfermos y agonizantes, los pobres y exiliados, descubran a Jesús como compañero de camino y aguarden con esperanza la manifestación de su reino, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Padre nuestro, que nos llamas constantemente a la conversión y no dejas de manifestarnos tu misericordia y tu perdón, mira las oraciones que con fe te hemos presentado y haz que vueltos a ti no desoigamos tu invitación de vivir en tu gracia y tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor, sentémonos por favor. Bendito es el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de nuestro Salvador. Bendito es el pan y el vino, que juntos llevamos como una ofrenda a ti, Señor. Bendito es el pan y el vino, presencia del cuerpo y la sangre del Señor. Bendito es el pan y el vino, frutos de la tierra y el trabajo de un buen sembrador. Este es el pan, seré el cuerpo de ti, Señor. Bendito es el pan, seré el cuerpo de ti, Señor. Bendito es el pan, seré el cuerpo de ti, Señor. Este es el vino, que en tu sangre transformarlo. Es vino y pan, Señor, mi Dios, que traemos hoy. Es vino y pan, Señor, mi Dios, ofrenda de amor. Orada, hermanos, para que este sacrificio, mi vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante, y concede que sean recibidos para crecimiento en santidad de tus creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu verbo, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. El encumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz. Santo, 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 oh, santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo. Santo, 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 oh, santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh, san en el cielo, oh, san en el cielo. Bendito el que viene, en el nombre del Señor, oh, san en el cielo, oh, san en el cielo. Santo, 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 oh, santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria, gloria y alabanza a ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Santo eres. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco Soria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vivís y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente un saludo de paz. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ahí, en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí, en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor. Me da vida, tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor. Me da vida, ahí, en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí, en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor. Me da vida, Señor, me da vida, y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí. Porque tu cuerpo, vivo, Cristo, estoy a punto de adquirirlo. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí. Pues es el Jalis de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor. Me da vida, Señor, me da vida, Señor, me da vida. Oremos. Después de recibir los dones, te pedimos, Señor, que amente el fruto de nuestra salvación con la participación frecuente en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un saludo especial a todos los hermanos y hermanas que nos siguen a través de la radio, la televisión y por nuestro canal de YouTube, Televida. Gracias a quienes hoy están presentes aquí en el estudio, participando de esta Eucaristía, el hermano César en la proclamación de la palabra de Dios, Cristian en la animación musical. También agradecemos al Padre Juan Pablo Merizalde, de los Celardo del Evangelio, por estar presidiendo esta Eucaristía. Pues ahora recibamos la bendición. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Jesús es el Señor, alábalo que vive. Jesús es el Señor, alábalo que vive. Alábalo, alábalo, alábalo que vive. Jesús está presente, alábalo que vive. Jesús está presente, alábalo que vive. Alábalo, 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 alábalo que vive. Alábalo, alábalo, alábalo que vive. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó La Santa Misa. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 540 AM y Vida FM 540 AM y Vida FM 540 AM. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41,